Hola muchachas, les traigo un diseño en tonos turquesa, un color diferente, pues aquí les muestro ya los productos que voy a estar utilizando para hacer este nuevo diseño que me gustó bastante un nuevo color diferente, o sea algo diferente para las que no les gusten los tonos rojos o rosas como para estas temporadas de San Valentín, pues les traigo esta nueva opción aquí con mi pincel número 14 Kolinsky voy a estarle dando el grosor necesario a esta uña porque aquí es donde voy a estar aplicando un gel plateado que aquí ya se los mostré en pantalla, voy a estarles maltando en toda esta uña porque esta uña va a ir en plateado, entonces bueno es una opción diferente y pues como ven son uñas cortitas, este es como un tamaño mediano, es más o menos el tamaño que yo traigo ahorita en mis uñas, no es un tamaño largo el que yo traigo entonces bueno, este, aquí muchachas el acrílico me estaba ahí jugando a las guerritas, este ya saben estaba muy frío mi cuarto, estábamos a menos 17 en ese día, entonces si se me complicó un poquito, este a la hora de manejar el acrílico pero siempre trata de tomarte tu tiempo, deja que el acrílico tome un poquito de consistencia no vayas y agarres y luego, luego, este, vayas y lo apliques porque si no se te va a escurrir para todas partes entonces eso pasa en, pues cuando está demasiado frío, estamos, hemos estado pasando unos friazos aquí donde yo vivo entonces pues si, mi cuarto está a veces un poco frío aparte y eso se me complica un poquito entonces bueno, este, pues voy a estar aplicando este color hermoso que pues con esta aplicación ya se me estaba terminando yo les hice otro diseño con este tono para San Valentín, ya se los voy a estar posteando más delante espero que les guste pues esta opción diferente que les traigo a compartir yo sé que no a todas les gusta el color rojo o el color rosa para San Valentín y tal vez estás buscando pues algo diferente pero pues acorde a esta temporada quiero también hacer como un diseño en tono negro, voy a ver que se me ocurre este, tal vez un acrílico, un diseño negro con corazones negros así que pues bueno, en la temporada de diciembre casi no me pidieron diseños rojos yo diría que fueron más diseños en tono negro negros con copitos de nieve como yo, sí, tuve bastantes clientas con este, uñas en tono negro en diciembre así que pues ya sabrán no a todas les gustan los tonos rojos a mí la verdad me gusta mucho el tono rojo no sé si para mis siguientes uñas me haga algo rojo, no sé pero este, bueno hay que entender que no a todos les gusta miren aquí pues ya más o menos traté de controlar un poquito la perlita para que no me pasara como la otra uña aquí ya está el video en cámara normal para mostrarles más o menos como es que la estoy acomodando como la muevo y pues aquí ya traté de controlarla un poquito a veces se me va la onda o se nos va la onda nos pasa y ahí vamos a picar la perla y se nos va por todos lados pero pues el chiste es que no pues que no se te quede ahí manchada la piel hay que remover rápido antes de que el acrílico se te haga duro y te quede ahí esa plasta de acrílico porque ya después va a ser muy difícil quitarlo y la uña te va a quedar pues como deformadita así como que boludita más o menos bueno aquí ya me adelanté al video y ya había limado las uñas las uñas donde apliqué el color turquesa pues las encapsulé esta uña pues obviamente no porque solamente apliqué acrílico cristal y le di el grosor necesario para después aplicar este gel que les estaba comentando es un gel plateado casi este gel o casi los tonos plateados no los manejo porque casi no me gustan la verdad pero bueno este quise combinar este tono turquesa con el tono plateado y este que más las uñas van a ir en acabado mate ya es decisión de cada quien como tú las quieras si las quieres brillosas o mate yo en esta ocasión las quise en acabado mate voy a utilizar este gel de Marta Chávez y voy a estarlo aplicando en todas las uñas y pues ya una vez aplicado nuestro gel vamos a meter a curar a lámpara por más o menos un minuto y las uñas van a quedar completamente mate una vez que ya sale de lámpara pues voy a estar este ya haciendo lo que es la decoración por ejemplo pues aquí voy a estar utilizando este pincel y voy a estar haciendo una línea y con el mismo gel plateado que utilicé voy a estarla formando o haciendo aquí en esta uña cuidadosamente aquí el video muchachos ya los videos el resto del video ya es en cámara normal no le adelanté nada porque pues en realidad no es gran cosa lo que realicé pero pues me gustaron mucho es un diseño muy sencillo para las que no les gusten las uñas largas o para las que no les gusten los colores rojos o rosas pues les quise traer este diseño va a llevar también unos cristales y un corazoncito que voy a estar formando con el mismo color plateado aquí esa uña del dedo índice le puse el gel mate porque no se lo había puesto y bueno aquí ya nada más con este puntero y con el mismo gel plateado voy a estar formando un pequeño corazón aquí en la esquinita un corazón así bien pues bien sencillito hago dos bolitas así como pueden ver ya tú sabrás el tamaño que quieras el corazón este yo pues como las uñas son cortitas pues voy a hacer un corazón chiquito y pues ya con este pincel lo voy a estar formando uniendo las dos las dos bolitas que acababa de hacer y bueno así va a ir esta uña aquí ya no le voy a estar aplicando cristales pero en la uña donde este aplique la línea ahí se voy a estar agregando este cristales y en la uña que sigue pues solamente tres cristalitos algo muy pues es algo muy rápido la verdad con este gel para pegar los cristales que ya se los he mostrado mucho aquí en el canal es el de Marta Chávez es muy bueno yo se los recomiendo ya este lo he usado en clientas y me ha funcionado bastante y he batallado mucho para quitar los cristales es mejor batallar a que los cristales se les vayan a caer solitos a los pocos días entonces es mejor que los cristales les duren y que pues batalles un poquito en quitarlos y me funcionó mucho me ha gustado mucho y se los recomiendo bastante y bueno como les dije pues aquí voy a estar aplicando los cristales y listo muchachas nuestro diseño queda terminado no olviden aplicar su aceitito para cutícula y listo muchísimas gracias por acompañarme Dios me las bendiga las dejo con el diseño final y nos vemos a la próxima Bye Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.